Gracias, Félix. Y los reclamos por los daños ocasionados tras la tormenta invernal son ya cuantiosos. Miles de tejanos ahora enfrentan el daño dejado por tuberías rotas y otros problemas que dejaron las temperaturas gélidas. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no cuentan con un seguro de propiedad? Marta Minjares nos tiene las recomendaciones. Mi vecina me dijo que estaba saliendo el agua por debajo de mi puerta. Estas son imágenes de cómo quedó el apartamento de Mayra Tobar al presentar tuberías rotas que filtraron agua por paredes y techo. Ella no estaba en casa al momento. Cuando llegué, mi apartamento estaba completamente inundado. Mi familia me ayudó a sacar lo más que pude de mis pertenencias. Su situación es la que enfrentan miles de tejanos que sufrieron daños por tuberías que estallaron. La agente de seguros Claudia Salas dice que esta semana el número de reclamos en su oficina sube y sube con cada hora que pasa. Entonces, si se reventaron unas pipas o hubo congelación y la persona no puede seguir ahí, entonces es cuando pueden hablar a su seguro. En todo el estado, tan solo la agencia State Farm reportó hasta este lunes más de 28,900 reclamos en daños a propiedad. Las ciudades más afectadas son Dallas, Houston, Austin y San Antonio. Que el estado de Texas hay cuatro o cinco diferentes clases de pólizas para tu hogar. Entonces, por eso es muy importante que te sientes con un agente de seguros y revises qué clase de póliza tienes. Pero, ¿y qué pasa con los que no tienen seguro? Como Mayra, quien sostuvo pérdidas de su propiedad personal. La agencia FEMA ha informado que tiene asistencia. Si tiene un seguro de cobertura, le piden haga un reclamo primero con ellos. Y si la cobertura no es completa, solicite ayuda. Inscríbase en línea, dice el portavoz de FEMA. Un inspector le va a llamar para hablar sobre los daños, le pedirán recibos y un recuento de lo que pasó. Luego inspeccionarán su hogar. Si no tiene seguro, también hay asistencia en la página que aparece en este momento en pantalla. Mayra ya empezó un reclamo. Nos queda el consuelo, que todo va a estar bien, que tenemos la ayuda. Y según representantes de FEMA, al menos uno de los integrantes en la familia debe tener seguro social, aunque sea uno de los hijos, para recibir esa asistencia. Si usted tiene seguro de cobertura, recuerde que usted tiene que llamar a los contratistas y hacer las reparaciones. Por eso es importantísimo guardar todos los recibos para que presente su reclamo. ¡Gracias!